amigos en esta ocasión les queremos mostrar los famosos gallina ciega exactamente marlen y que lo hacemos con el fin de que usted pueda aprender algo nuevo con nosotros con gallina ciega o orontoco como les quiero decir los conocemos acá en nuestro país decirles también de que es un tipo de plaga también conocido como mayate por qué razón porque se produce en mayo verdad en serio así es y este pues puede causar daños en las raíces de los cultivos marlen sí porque si siembra una milpa en un lugar donde haya solo así es todo lo de estos orontocos o gallina ciega así es todas se la acaban o sea le comen las raíces y la milpa que se seca así es más que esto puede dañar las milpas bueno y otro tipo de cultivos además decirles de que es ciego es ciega no tiene o por eso creen gallina ciega bueno no se le ve ninguno verdad por lo tanto de ahí de ahí radica el nombre de gallina ciega es importante que usted pueda conocer vea y observe observe realmente cómo son las mandíbulas demasiadamente fuertes ya desarrollado le puede destruir en cuestión de días sus cultivos marlen sí y estos solamente se pueden atacar o prevenir con insecticidas en serio así es para mantener un control de la plaga porque es un tipo de larva que al desarrollarse pues como les decía puede destruir el sistema de las raíces de los cultivos tales como maíz sorgo papa entre otros eso por mencionarle algunos es por esa razón que nosotros en esta ocasión estamos acá mostrándoles a ustedes como es la estructura de este tipo de insectos o larvas se le ve todo lo que tienen adentro así es marlen son bastante bastante transparentes transparentes se le ven florescentes verdad así es el ip no se le ven todo esto yo por eso digo que son los riñones pero a ver que es correcto marlen además ahí se les puede ver las heces fecales también bueno y se dice que hay diferentes géneros de gallina ciega marlen por ejemplo por mencionar alguno está la anomala o pilla entre otros esto se puede encontrar bueno se encuentran distribuidos en todo el mundo en climas tropicales o climas templados realmente también comentarles que abunda muchísimo este tipo de plagas o de larvas en países como méxico en algunos estados principalmente de baja california según los datos que obtuvimos se encuentra en coahuila chihuahua oaxaca chiapas puebla y jalisco michoacán bueno y hasta el estado de méxico vaya así es marlen eso por mencionar algunos y como les decía pues los daños que causa puede ser a los cultivos de papa puede ser los cultivos de maíz sorco frijol el café también lo puede dañar y así claro marlen es una plaga bastante destructora que lo que hace es que al comerle la raíz o dañar la raíz a la planta al cultivo se pone amarillento y hace que se seque si no se logra tratar a tiempo en cuestión de días usted puede tener una pérdida total del cultivo es por eso la importancia saben qué el fio faula que es también una especie entre de este mismo después de llegar a medir aproximadamente entre 2.5 centímetros de grande crecen bastante y así sucesivamente es un una larva que puede causar muchísimos daños a la hora de que nosotros queremos cultivar nuestro frijol nuestro maíz le queremos cultivar las papas y por supuesto decirles también que las hembras pueden llegar a tener bueno más bien dicho a poner entre 10 a 14 huevecillos cada una y ponen bueno bueno le da así es otra cuestión muy importante que pudimos investigar es que este tipo de larvas tienen la capacidad de profundizarse según datos entre 10 a 50 centímetros de profundidad en la superficie imagínense para reproducirse bastante eso y a pesar que se ve así bien digámoslo así marlen que se ve bien frágil verdad sí que sólo tocarme y dejarme pero si realmente puede acabar mira se hizo poco con toda una producción así es como les comentábamos el abdomen es bastante arrugado las mandíbulas son bastante grandes pero mire no se puede cuenta con tres patas adelante una digamos a cada costado por lo tanto son seis patas y son todas las patas con las cuales logra moverse mire ahí tiene los riñones ahí los tiene ay me agarró la pajilla mire mire cómo me agarró tiene la capacidad de romper bueno una fuerza espectacular con la mandíbula de romper las raíces de las plantas como les estábamos comentando amigos esto es con el fin de aprender juntos algo más claro que sí y mostrarles algo educativo para que usted pueda conocer más acerca de ese tipo de insectos o larvas sí tiene ojo uno solo tiene yo digo que este es el ojo yo porque le veo a este y este otro también tiene sí probablemente sí puede ser que pero lo que sí que se le dice gallina ciega porque no se le ve en los ojos no no tiene marlen no son manchitas manchitas son nada más así es mire cómo agarran la pajilla así es marlen bueno es bueno comentarles esto amigos para que ustedes conozcan los famosos orontocos que acá en nuestro país le llamamos orontocos pero ya sabemos que es la familia mayate y familia gallina ciega verdad sí gallina ciega es interesante poder mostrarles este tipo de larvas para que ustedes puedan observar y puedan bueno culturizarse un poquito más verdad con nosotros aprender también y nosotros aprender algo más con ustedes es muy muy bonito saber cuál es digámoslo así los daños que puede causar este tipo de larvas en los cultivos conocidas como gallina ciega de la familia coleotera melondia y su asociación con factores agroclimáticos o sea son cosas que que tienen que ver muchísimo con esta larva que parece inofensiva pero puede causarle muchas pérdidas en sus cultivos mire aquí tenemos una cigarritos mire aquí tenemos una cigarrita también es correcto así que amigos esperemos les guste si tienen alguna duda coméntenlos si tienen algo que aportar a este tipo de insectos pues también déjenos su comentario algo que les gustaría que hagamos estamos para servirles así que ya saben lo que tienen que hacer como siempre recordarles que se suscriban al canal que reproduzcan los vídeos y que dejen sus comentarios como les digo si tienen un aporte más acerca de este reportaje pues ya saben que lo que tiene que hacer dejarnos ahí su comentario o si quiere hacernos una sugerencia pues estamos para servirles esperemos les haya servido y esta información será hasta la próxima no olviden suscribirse a nuestro canal si reproducir nuestros vídeos dejarlo en su comentario y darnos like bye bye